Como podemos ver también de este lado se encuentran las fotografías de las víctimas que murieron durante la revolución y tenemos también a las madres con presentes y tratando de presentar el caso. ¿Por qué es importante este juicio para usted? Ella me dice que es importante porque Hosni Mubarak y el ex ministro del Interior, Habib El Adli, mataron a su hijo. Egipto es muy rica, tiene muchas cosas en este país, pero el asunto es que la gente perdió mismo, la gente misma perdió. Y de este lado también con música están quienes apoyan al expresidente Hosni Mubarak. Será declarado inocente con el favor de Dios. Cuando anunció su dimisión todos lloramos porque lo queríamos. Cuando el juez Ahmed Refa declaró culpable al expresidente Hosni Mubarak por su rol en la matanza de revolucionarios en el 2011 y lo sentenció a cadena perpetua, absolviéndolo de cargos de corrupción y mal manejo de fondos, sus partidarios reaccionaron con ira afuera de la corte. De este lado en donde se encuentran los manifestantes, las personas que estaban a favor de que fuera absuelto el expresidente Hosni Mubarak, están furiosos, están llorando, están aventando piedras, rompieron cámaras de los periodistas. En el momento en el que fue anunciado el veredicto y las fuerzas de seguridad no hicieron nada, las fuerzas de seguridad se mantuvieron al margen de lo que estaba ocurriendo. La policía ahora ha formado ya barreras para intentar prevenir la intensificación de estos enfrentamientos en este día que ha marcado un nuevo capítulo en la historia de Egipto. Para CNN, Verónica Valderas Iglesias, Nuevo Cairo.